Nuestra familia siempre ha amado la vida silvestre de África. ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Allá hay jirafas! ¡Hola, chicos! Y todo comenzó gracias a Steve y su propia pasión por la vida silvestre de África. Son animales que inspiran respeto, sin duda alguna. Él ya había ido a África antes de que yo lo hiciera. Había algo sobre los animales africanos que le robó el corazón. Es increíble venir hasta aquí solo para recibir unos cuantos besos cariñosos. África está haciendo un gran esfuerzo para proteger animales importantes. Y nosotros nos aseguraremos de cumplir con África y aprender de los nuevos métodos para proteger a esos hermosos animales. Cuando Robert tenía dos años, su padre falleció. En ese momento, él no tenía idea de que Steve también le apasionaba la fotografía. Y ahora Robert desarrolló ese gusto por su propia cuenta. Por aquí hay algunas que he tomado en África y... Robert tiene una galería en el Zoológico de Australia donde exhibe sus fotografías. El dinero recaudado es para ayudar a la vida silvestre. Me encanta la intensidad en sus ojos. Dos de sus fotografías se vendieron por casi 16 mil dólares. Es espectacular verlo trabajar en lo que ama y enfocar su esfuerzo y ganancias en la conservación de la vida silvestre. Para esta expedición fotográfica en África, tengo un gran objetivo. Capturar a los animales africanos más legendarios, los cinco grandes, que son el leopardo, el león, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. Pero encontrar a cada animal y lograr fotografiarlo no será nada sencillo. ¡Wow! Es una manada. No lo creo. Los sonidos que hacen son muy interesantes. Se han realizado varios estudios sobre cómo imiten sonidos a una frecuencia extremadamente baja que los humanos no podemos oír. ¡Ay, ay, ay, hay uno pequeño! Lo que hace tan especiales a los elefantes es que viven en manadas enormes y todos se apoyan entre sí y todos se aman. Y cada uno tiene una personalidad diferente a la del resto. Oh, viniste a posar frente a la cámara, ¿no es cierto? Mira, creo que la cría está amamantando por allá. Robby, ¿por cuánto tiempo amamantan las crías? Por bastante tiempo. Normalmente entre dos o tres años. ¡Oh, mira eso! Es impresionante lo hábiles que son con su trompa. Su trompa puede recoger ramas y hojas muy pequeñas. Son animales muy hábiles y al mismo tiempo muy poderosos. Por ahí hay una cría. Cuando son muy jóvenes, les toma un par de meses poder aprender a usar su trompa. Mientras tanto, solo la sacuden de vez en cuando y lucen adorables, así que esa vista fue algo muy especial. ¡Oh, aquí vamos! La cría viene hacia aquí. Me encanta observar a los más pequeños. Muchas veces parecen niños pequeños humanos. No sé. Son algo torpes de vez en cuando. Uno de mis elefantes favoritos fue una hembra joven y testaruda. Estaba presumiéndonos su fuerza. Demuestran su dominio con la posición de sus patas. Es como si dijeran, ¡Soy un elefante grande y fuerte! ¿Está bien? ¡Oh! Está bien. ¡Guau! ¡Es increíble! Cosas como estas me quitan el aliento. Hola, amigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! Es la elefanta más hermosa que he visto en mi vida. Muchas gracias. Ahora nos iremos. Gracias. ¡Oh, vaya! Esa fue la mejor experiencia que he tenido con un elefante en mi vida. ¡Guau! ¡Oh, guau! Esto fue increíble. Fue perfecto. Lo sé. Está bien. Creo que está un poco molesta el día de hoy. ¿Cómo es? Está bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video.